Bueno, primero que los agricultores fuéramos y nos registráramos al MAC y nos registráramos en Hacienda. Hubo tres productos específicos para que se iban a hacer una declaración anual, que es café, caña y productores de miel de abeja. Y depende de las otras actividades, entonces eran cada cuatro meses. Entonces había un año para que el ministerio, bueno, los dos ministerios entablaran una plataforma de directa comunicación que iba a permitir que Román Chacón estaba registrado en el MAC y apareciera en Hacienda. Bueno, lo cierto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y el Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que llegó el 1 de julio, que se debe implementar y eso no estaba listo. Así se manifestó el secretario general de la OPEAP, Román Chacón, tras la situación que vive el sector agropecuario por la implementación del cobro del IVA desde el 1 de julio. La organización que representa forma parte de la Alianza Nacional Agropecuaria. ¿Qué mantiene la preocupación sobre este tema? Hicieron una denuncia en el país sobre el procedimiento que se está llevando a cabo. La razón, porque los comerciantes tienen que verificar que el productor forma parte del régimen especial agropecuario. Para cobrarles el 1%, de lo contrario, tendrían que pagar el 13%. Entonces, hemos sido testigos de los constantes movimientos en el Ministerio de Hacienda, tanto de ministros, viceministros, directores de tributación, incluso recientemente nombran a don Víctor Carvajal, quien estuvo en todo el proceso de negociación, con el cual teníamos una confianza muy importante, de conexión directa con el sector agropecuario, pero la semana anterior lo destituye. Entonces, esto genera toda una incertidumbre. En la Alianza Nacional Agropecuaria presentamos una denuncia sobre el tema. Eso lo hicimos el viernes en un comunicado de prensa. Y hacemos ver que eso genera una incertidumbre total y además una desconfianza sobre el procedimiento que se está llevando a cabo. Hubo una reacción inmediata del Ministerio de Hacienda, donde hacen ver de que están para resolver y además donde están dispuestos a proceder con lo que habíamos planteado nosotros. Pero definitivamente que, Frank, porque es un tema complicado, o sea, no es solo que el tema del agricultor no sea registrado, sino cuando va a comprar insumos. Entonces llega a una venta de insumos agropecuarios y resulta que no aparece. Entonces, tienen que buscar, o la venta de insumos, tienen que tener una plataforma también para meterse, a ver si el hombre está registrado y proceder a cobrarle el 1% o el 13%. Porque ese era el negocio, Frank, el negocio de estar registrado me permite a mí estar exonerado y pagar solo un 1%. De lo contrario, tengo que pagar un 13%. También hay otro punto, como es la compra de productores que siembran para consumo propio. Que hay un sector de agricultores que siembran para sobrevivir, y esos agricultores que siembran para proveer arroz, frijoles o algún otro cultivo, ya compran 200.000 colones en insumos al año. ¿Cómo carajo va a pagar 26.000 colones más por un tema de sobrevivencia? Entonces, hay varias situaciones que todavía se están corrigiendo y se tienen que corregir. Ese tema de la exoneración preocupa. La implementación de este, incluso había un tema de Exonet también, que era el tema de exoneración, y se nos ha hecho un mundo, Frank, incluso cuando algunos contadores suben a la plataforma Exonet para incorporar a un agricultor, y los rebota porque no están registrados con el seguro en la caja de costa de recente y seguro social. Y resulta que entonces los convenios que tiene UPIAP, UNAPA Nacional, UPACOP en San Vito, UPAS en Los Santos, etc., habemos más o menos 85.000 personas dentro de convenios, de seguramiento con la caja. Ese fue un tema resuelto en noviembre, Frank, en noviembre de 2019. Y hoy estamos en julio, y eso nos lo resolvió el director de tributación, el señor Brenes, anterior. Entonces, dentro, don Víctor, y le hago ver esto, me dice, pero ¿cómo se va a estar resuelto? Y dice, bueno, vamos a tratar de resolverlo. No está resuelto en este momento, y eso nos genera a nosotros una preocupación enorme. ¿O sea, la agricultura aparece en la ría? Exactamente. O sea, ese es el régimen especial agropecuario, digamos, tienen que aparecer los que están en el Ministerio de Agricultura y los que están haciendo. O sea, ese es el tema. Y además, por eso insistimos en el tema de que nos genera esa incertidumbre del procedimiento. ¿Consideran que falta coordinación institucional en este proceso? Creo que, bueno, así lo planteamos nosotros, así lo planteamos nosotros en el comunicado, en el sentido que no había una coordinación. Ha faltado gestión institucional, me parece. Es evidente, digamos, en un año no tener esa plataforma lista. Nos parece que hoy la tecnología permite trabajar de una forma articulada muy, muy importante. Y con un software usted logra tener, siempre se le van ahí, 9.000 agricultores registrados que aparezcan haciendo. O sea, es un software que se los permite. Pero bueno, sí, definitivamente, tal vez, no sé si la palabra es desorden, pero sí mucha falta de gestión operativa. Mucha falta de gestión operativa. Tanto la PIAP como otras organizaciones del sector agropecuario esperan una pronta solución a esta situación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!